abrimos este compacto de arena deportiva con la noticia de candela cerrone que ganó la maratón internacional de mar del plata con 45 años se impuso en la clasificación general en los 42 kilómetros con un tiempo de 3 horas 6 minutos 9 segundos en una distancia exigente y competitiva con un circuito con mucho viento como suele ser en la ciudad feliz completaron el podio entonces las mar platenses mariel alacia y magalí bataglia compartimos la felicidad de candela y la verdad no fue algo que fui a buscar ni que soñé alguna vez menos a esta edad así que fue un regalazo que digo yo que me dio la vida siempre digo que me supera gratamente y del running nos vamos rápido nos subimos a la bicicleta de luciano caraccioli que salió campeón del mundo en villa la angostura el madriaguense se impuso en la categoría máster b1 de 40 a 44 años y se quedó con un primer puesto histórico en una jornada pasada por lluvia y por mucha nieve el rey del barro luciano caraccioli aquel ciclista que arrancó en la cava de madariaga en 1994 a pedalear y que hoy llega a lo más alto a nivel mundial felicidades para él y para todo su equipo de trabajo de la bicicleta nos subimos al auto de jorgito barrio que debutó este fin de semana en el top race iba primero iba liderando en la carrera sin embargo tuvo que volver a frenar por un error de cálculo en el combustible le pusieron menos de lo que debería de modo tal que con esa nueva parada terminó en el séptimo lugar de la clasificación general tendrá revancha jorgito entonces el próximo fin de semana cuando corra en el tc 2000 en concordia y mientras esperamos que vuelva al fútbol de la liga de madariaga cerramos con el voley esta información tiene que ver con que volvió a jugarse un torneo en el tinglado del polideportivo municipal un torneo amistoso vinieron combinados de villagés el de madariaga de mar de plata bueno finalmente el voley vuelve a abrir el tinglado del polideportivo que estuvo cerrado en tiempos de pandemia así que felicitaciones para lucas martínez director de deportes de pinamar que organizó un lindo campeonato el día sábado en nuestra ciudad